bienvenido a nuestro canal hola qué bueno tenerte de vuelta en ocasiones la vida pone a las personas correctas en los lugares correctos como fue el caso de este chico que estaba en el lugar indicado christopher felix es un aspirante estudiante universitario de 19 años de brooklyn park minnesota resulta que felix estaba dando una vuelta cerca de su casa cuando una ardilla se lanzó a la calle frente a él desapareciendo debajo de su vehículo luego la ardilla quedó tendida en el camino como si estuviera sin vida en lugar de continuar su camino felix decidió detenerse y ver si la ardilla podía salvarse me sentí bastante mal por lo que pasó dijo felix a dedo en lo único que pensaba era en tratar de ayudar a la ardilla a salir porque pensé que eso habría sido lo mejor la pobre ardilla no podía moverse así que la recogí con mi guante y la puse en la hierba y comencé a hacer compresiones en su pecho felix llevaba unos 10 minutos en este proceso cuando de pronto pasó una patrulla que se detuvo para interrogarlo pues les parecía extraño verlo allí pero lo que capturó luego una de las cámaras corporales de los oficiales no me lo esperaba felix había salvado a la ardilla y todos los presentes no podrían haber estado más emocionados la vida de una ardilla puede no importar mucho a algunas personas pero a felix le importaba estaba muy feliz de ayudar a algo tan pequeño es una vida que se salva dijo me alegro de haber estado allí para ayudarla ese día estaba muy feliz de ayudarla al igual que los policías que lo vieron conmigo esta es una gran historia que demuestra como la vida de los animales también son muy importantes tratemos de ayudar en momentos como este los accidentes no son culpa de ellos ahora cuéntame qué te pareció esta conmovedora historia no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones déjanos tu comentario